Hola mis bellezas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo me paso hoy por aquí para hablaros sobre dos productos de Jordani Gold, que sé que tenéis muchas ganas de que os cuente cositas sobre ellos. Así que bueno, pues se trata de la prebase serum nueva y la base de maquillaje anti-envejecimiento. Si queréis que os cuente muchas cosas sobre ellas, cómo se comportan, y bueno, lo que salen de precio, cómo la utilizo yo, en fin, muchas cosas que daré y seguir viendo este vídeo. Aquí tengo los dos productos en cuestión de los que vamos a estar hablando en el vídeo de hoy. Se trata de la Tinted Moisturizing Pears, que son unas perlas con tratamiento, ¿vale? Que hidratan la piel y aparte le da un poquito de luminosidad. Y por otro lado, la base de maquillaje anti-envejecimiento, que es la Eyes Defying Serum Boost Foundation. Ambos productos tienen tratamiento para la piel. Pero bueno, en concreto vamos a empezar primero por lo que viene siendo este tipo serum, prebase, en fin. Para mi opinión, es un producto que podemos utilizar como dos en uno, ¿vale? Yo lo usaría solo porque nos ayuda a unificar el tono de la piel, ya que contienen esas perlas, como podéis ver en el botecito. Por lo tanto, estas perlas lo que hacen es que al contacto con la piel se rompen y se terminan destruyendo, haciendo como pigmentos que nos van a ayudar a unificar el tono de la piel perfectamente. Estaréis viendo un clip junto a esta diseña, ¿vale? Que lo voy a poner encima, digamos. Entonces, bueno, pues ya veréis que se funden totalmente y no quedan las perlas por ahí dispersas en el rostro. Lo que hace, como os digo, pues eso, aparte de darnos ese tonito ligero, no creáis que es una BB Cream ni nada por el estilo. Es un serum, ya que tiene textura gel, se funde súper bien con la piel, la piel lo absorbe muy rápidamente porque es muy acuoso, muy líquido. Y a la vez nos da ese tono, pero muy ligero, ¿vale? Es un tono casi imperceptible. Es como una especie, pues sí, tal vez un tinte o no sé cómo catalogarlo, pero sí, más o menos así. Y le da, pues súper ligeramente a la piel un aspecto bonito, ¿vale? Pues básicamente se resume en eso este producto. Es algo innovador, la verdad, yo es el primero que tengo así, de este estilo. Y, bueno, pues contiene ácido hialurónico que, como os digo, nos ayuda a hidratar la piel más profundamente. Y al tener esa textura tan ligera, pues se absorbe muy rápido, ¿vale? Conforme lo estamos aplicando, se está absorbiendo. El resultado en el rostro es una piel luminosa, ligeramente unificada y no nota absolutamente que tiene el producto en la piel. No nota absolutamente nada. Tiene en la piel, pues como si fuera tu propia piel, ¿vale? Pero simplemente que te ha aplicado un producto que te ha ayudado un poco a hidratarla. Vamos a leer más o menos lo que nos dice Oriflame sobre ella. Perlas con efecto prebase que transforman su textura ligera en una refrescante gel hidratante. Aplicar antes del maquillaje para refrescar la piel y dotarla de un tono nude, perfeccionador y luminoso, ideal para tonos de piel claros a medio. Es verdad que si la ponemos en una piel oscurita, se nos va a quedar un tono un poco raro. Bueno, fórmula enriquecida con ácido hialurónico que hidrata, equilibra y suaviza la piel. Pues tal cual, ya os he comentado más o menos, ¿vale? Sale sobre los 17,99, es decir, los 18 euros aproximadamente. Y bueno, si sois socia de Oriflame y hacéis pedidos más o menos buenos, pues la podéis pedir al 90% de descuento, que se os quedan pues súper bien de precio. No recuerdo exactamente, pero yo que sé, unos 6-7 euros o incluso menos, no sé exacto, ¿vale? Pero ya está, que me encanta. La verdad es que me gusta mucho. Además, me gusta combinarla con la base que salió a su misma vez, con la anti-envejecimiento, que es de la que vamos a hablar a continuación. Pero esta pre-base creo que me va a gustar con todas las bases de maquillaje que utilice. Pero bueno, he de decir que la base sí que es cierto que me gusta mucho más aplicada con este producto. De todas formas, al finalizar el vídeo ya os comentaré mi resumen, ¿vale? Lo que opino de ambos productos a la vez. Así que, pues nada más, pasamos ahora a la base de maquillaje, ¿vale? La base de maquillaje es una base con textura cremosa, bueno, como veis, es un botecito de cristal, con 30 mililitros. Si no recuerdo mal, sí, 30 mililitros, al igual que la pre-base, ¿vale? Como os digo, es un formato de cristal con dosificador, cosa que me parece estupendamente. El dosificador es cortito, por lo que podemos regular bastante bien la cantidad que utilizamos. La base es ligera, pero a la vez cremosa. Tiene la textura tipo crema, ¿vale? Y no tenemos muchos tonos, como siempre. Eso para no variar. No sé si hay unos 7, de todas formas, ahora lo comprobaremos porque os voy a leer, como siempre, la... La... ¿Cómo os digo? Os voy a leer lo que es el resumen y lo que dice Oriflen sobre ellas, etc. Y ahí veremos cuántos son los tonos que hay. En concreto, mi tono es el Ivory Cool 41-329, ¿vale? Me queda perfecto, como veis, la que llevo aplicada junto a la pre-base. Y tengo que decir que es una base que tiene ser un prebiótico, por lo que nos va a ayudar a proteger la barrera de la piel, la barrera protectora de la piel. Por lo tanto, es una base que nos va a hidratar y nos va a cuidar nuestra piel. Yo la recomiendo mucho, las bases de Giordani Gold, las recomiendo muchísimo para pieles maduras. Pieles que a lo mejor, pues... Yo que sé, a partir de 50 años aproximadamente. Yo no tengo 50 años y la utilizo de igual modo. Quiero decir, que al tener ese tratamiento, pues bien de ácido hialurónico, bien de antiarrugas, antienvejecimiento, que hará más o no, están más diseñadas para este tipo de pieles. Pero sí que es cierto que todo el mundo puede utilizarla. ¿Qué os digo sobre ellas? Es que me encantan todas las bases de Giordani Gold, porque creo que están súper bien, tienen una calidad buenísima. Según Moriflen, esta base de maquillaje es un maquillaje anti-edad, multi-beneficio, enriquecido con ser un prebiótico que mejora las defensas naturales de la piel y su nivel de hidratación con cada aplicación, reduciendo los signos visibles de la edad y cobertura perfeccionadora y ligera de larga duración. Creo que es una base que nos viene súper bien a día de hoy, ¿vale? Porque, bueno, al ser de larga duración, pues... nos va a durar mucho más en la piel. De hecho, a mí me dura prácticamente todo el día. Cuando se va desgastando, no se va visiblemente fea, sino que se va bastante bien, bastante gradualmente. Tiene de tonalidades unas 7, si no recuerdo mal, 2, 4... No, tiene de tonalidades 6, ¿vale? Como os he dicho antes. Ya sabemos que la gama de tonalidades en cuanto a bases de Oriflame no son precisamente variadas. En este caso, la mía es la... A ver, os lo voy a decir. Hemos dicho que es la Ivory Cool. Y es la tercera. La tercera de 6, como os decía, ¿vale? Y es de tonalidad media, digamos, subtono neutro, ¿vale? Los subtonos en esta base, la verdad es que se han quedado un poco cortos. Porque hay más bien subtonos neutro o subtonos rosados. Yo en este caso me la he cogido de subtono neutro. Mi subtono normalmente es así, es neutro, porque las bases que tienden a rosa no me gustan. Y las que tienden a amarilla, como que no me dejan la piel demasiado bien. Aunque me acercaría más al subtono amarillo. Pero si hay neutro, mucho mejor, ¿vale? Entonces, pues... O bien mezcláis, si no estáis en esos subtonos, ni en esas tonalidades, pues mezclamos a lo mejor una más clara con una más oscura para obtener nuestro tono perfecto, ¿vale? Pero bueno, yo en este caso, mi tono ya veis que me queda bastante bien. Con los polvos incluidos, los bronceadores y todo, me queda bastante bien. Y bueno, el precio de esta base sale sobre los 18 euros. ¿Vale? Lo mismo que os decía con la prebase, con el serum. Os digo con la base. Si sois socias, que a lo mejor hacéis pedidos buenos y tal, os la podéis pedir al 90%, que se os queda a 3-4 euros o por ahí, por ahí, ¿vale? Yo me la cogí... Me cogí el serum, ¿vale? La prebase me la cogí al 90% y me salió a unos 3.95-4 euros, más o menos. Pero claro, tenía bastante pedidos, entonces pues salió bien. Mi descuento normalmente es del 23% en prácticamente todos los pedidos, porque no suelo hacer pedidos gigantes, entonces no llego casi nunca al 30%. Por eso, mayormente, siempre tengo el 23%, ¿vale? Para que tengáis una idea, por si la queréis pedir, pues más o menos para que sepáis lo que se os puede quedar de precio si la pedí al 90%. Y bueno, pues yo creo que poco más. La duración, como os decía, es de larga duración, a mí me dura prácticamente todo el día. Como llevo probándola poco tiempo, una semana y media, dos semanas, pues prácticamente no os puedo decir si transfiere o no, pero lo que sí os puedo decir es que en la zona T, que es, bueno, por la frente sobre todo y en la nariz, me salen muchos brillos a lo largo de la hora. Y tengo que sellarla así o sí, al menos en el centro. Normalmente, como siempre os digo, en las mejillas nunca la sello, porque yo, mi zona conflictiva es la zona T. Entonces siempre sello frente, barbilla y nariz. Y la primera vez que la utilicé, que no la sellé, pues que fue cuando hice la demostración para el vídeo de Facebook, pues no la sellé y terminé con todo esto de brillo, ¿vale? Así que si tenéis la piel grasa, yo os recomiendo que utilicéis una prebase matificante, no esta precisamente, una base matificante y aparte sellada, ¿vale? Porque como esta base lleva tratamiento, lleva ese serum prebiótico, nos va a hidratar en profundidad y nos va a ayudar con el tema de la edad, de la arruguita, etc. Y es por eso, pues que mayormente la piel grasa, pues va a tener más brillo que otra cosa. Pero sí que la recomiendo para pieles secas, para pieles mixtas y para pieles normales, como en mi caso. Y bueno, pues yo creo que como veis queda preciosa, a mí me encanta. Ya os digo que estaréis viendo la demo, que también la he grabado. Y nada más, creo que ya os he comentado todo. Fotografía, perdón, muy bien. No blanquea para nada, de hecho creo que no lleva factor solar. Al menos en el envase no nos lo especifica. Entonces no lleva factor solar, cosa que no me gusta. Pero, bueno, dentro de que es completa, pues bueno, ese puntito negativo, ahí queda. Aquí tenéis el resultado de la piel ya totalmente maquillada, con el corrector, los polvos y todos los productos en polvo ya aplicados. Así que, bueno, pues como podéis ver, la piel queda preciosa. A mí, personalmente, me encanta el acabado de esta base. Pero, sobre todo, me encanta cuando la utilizo conjuntamente con la prebase de perlas, ¿vale? Con esta, porque creo que el conjunto, el combo, tanto de las perlas y en la base de maquillaje, vamos, hacen de un producto una piel preciosa. Obviamente llevo iluminador, pero cuando la he aplicado sola, no ha tenido tanto glow la piel, es decir, hidrata y eso, pero no te deja un acabado tan luminoso. Por eso es que me gusta mucho más aplicada junto con la prebase, ¿vale? Entonces, bueno, yo la voy a seguir utilizando, tanto sola como con la prebase, pero, ya os digo, me gustan sobre todo juntos. Así que, nada, ya sí que sí, me despido. Espero que os haya gustado esta reseña más demo. Y, nada, ya me contaréis abajo lo que pensáis sobre cada uno de los productos, si lo tenéis, si no, si os lo pensáis comprar o si pensáis que no merece la pena, ¿vale? Así que, nada más, un besazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!